Estoy en amor con una puta Yo lo disfruto, ella lo disfruta Y me dice que es a la fruta Cuando lo tiene dentro de la boca Estoy en amor con una puta Yo lo disfruto, ella lo disfruta Y me dice que es a la fruta Cuando lo tiene dentro de la boca Tu money te encanta Y a mí que me encantan tus nalgas No importa gastarlo, me diga lo que valga Yo sé que yo una mala Pero quiero esa mala pa' mí Yo quiero date, pero tengo mi mujer No quiero lío de falda Mejor dame precio y que valga lo que valga Ya no tengo tiempo pa' dar flor y chocolate Mejor vamos a fuego, dale de una y prende el bate Estoy en amor con una puta Yo lo disfruto, ella lo disfruta Y me dice que es a la fruta Cuando lo tiene dentro de la boca Estoy en amor con una puta Yo lo disfruto, ella lo disfruta Y me dice que es a la fruta Cuando lo tiene dentro de la boca El portaje a 600 y no electrocuta Le gusta en 70 hace origami con la boca No le preocupa lo que hablen, ya está loca Ella es la nieta de Tuti y un hijo de la gran Tota Cuando nos juntamos lo hacemos de Bobby Pide que la amarre y le dé con el choppy Que la embobie le dé con el bobo Después que le quite su pantalón Robin, jean, que la maltrate Que soy su king y su fantasía sexual Es hacerlo conmigo en una casa sin Esa Lassie, gata marcina, involucradora No le importa que yo sea ajeno Quiere robarme esa mala usurpadora Pecadora y sin hora Mal ejemplo pa' la dama de ahora Y me dice, papi tranquilo Que hoy me toca hacer el papel de profesora Estoy en amor con una puta Yo lo disfruto, ella lo disfruta Y me dice que es a la fruta Cuando lo tiene dentro de la boca Estoy en amor con una puta Yo lo disfruto, ella lo disfruta Y me dice que es pesa de fruta Cuando lo tiene dentro de la boca Y me dice que es pesa de fruta Creo que fucked, yo lo disfruto